Con el auspicio de Cinte Látex, el látex interior de acabado mate que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cinte Látex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año. Con ambrosía perfumada, Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Incidente de aviación en Costa Rica. Una aeronave de carga se partió el jueves mientras realizaba un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María en Alajuela. Según la Dirección General de Bomberos de Costa Rica, los dos tripulantes guatemaltecos del Boeing 757 se encuentran en buen estado y fueron enviados a valoración médica. El accidente se produjo por la mañana cuando el avión de la compañía alemana de mensajería DHL, que había despegado con destino a Guatemala, se vio obligado a regresar 25 minutos después luego de reportar un fallo hidráulico. Durante el aterrizaje de emergencia, el avión derrapó, se salió de la pista y se partió en dos, causando alerta entre los habitantes de las casas cercanas. El aeropuerto, el principal del país, estuvo cerrado por espacio de 5 horas, lo que obligó a la cancelación de una treintena de vuelos. Con el auspicio de Cintelátex, el látex interior de acabado mate que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cintelátex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber, informa.